Este sábado... ¡Adelante, Farsantes! Saskia Bernaola ¡Para les es mascarar! Paul Martán Y a descubrir quién es el verdadero Rosángela Espinosa Ella es linda, mientras no se pelea Un sábado espectacular ¿Cuál es el verdadero pelotero? Chiquito Flores Si así hubiera bailado en el gran show Frecia Linda Se robó mi cuerpo, devuélvemelo Y Koki me la hunde Maquillaje, vestuario, ¿dónde está el glamour? Además, un invitado especial ¡Navito! Una competencia que eleva la temperatura ¿Pueden cortar el micrófono, por favor? ¡Me dejen formular mi pregunta! No te pierdas el show de los sábados Que ya es tu preferido El verdadero cantante de Guayno ¿Cuál es el verdadero? A las 9 de la noche En América